Hoy vamos a hablar del 11M porque ya sabéis que se cumplen 20 años desde el atentado. El 11M siempre remueve una cosa mucho más política y es que en el 11M lo que pasó, y creo que es algo insólito, que el presidente del gobierno mintió sobre un atentado que acabó con la vida de un montón de personas pues para básicamente salvarse el culo políticamente. Hoy, de hecho, maldita, hace un artículo muy guay repasando los bulos y desinformaciones sobre el 11M. Por ejemplo, una de las que yo siempre había escuchado, y me llamó la atención que no fuera así, y seguro que muchos y muchas vuestros también lo han escuchado, es que el 11M cambió el resultado electoral cuando realmente las encuestas ya daban que el resultado iba a estar muy ajustado. O sea que sí, que el 11M evidentemente tuvo influencia, pero que no fue algo tan determinante ni que volcara unos posibles resultados. Aquí, como os digo, en maldita.es hace una recopilación muy interesante sobre bulos y desinformaciones sobre el 11M. Dice, el 11 de marzo de 2023 se cumplieron 19 años de la explosión de 10 bombas en 4 focos en Atocha, Santa Eugenia y el Pozo en Madrid. Este atentado, que es el mayor hasta la fecha de España, desde que se produjera y hasta el día de hoy, ha sido foco de bulos y desinformaciones que vuelven a circular una y otra vez. Como el 11M fue ETA, 20 años de un buro y un engaño masivo. Ahora, prácticamente nadie se atreve a decir taxativamente que el 11M fue ETA, pero sí que sigue habiendo muchos medios de comunicación en los que se dice 19 o 20 años desde el atentado y seguimos sin saber la verdad. Seguimos sin saber lo que pasó, cuando la realidad es que sí sabemos lo que pasó, ¿no? Cuando Aznar llamaba a los directores de los periódicos, que esto es algo que han contado las propias víctimas, ¿no? De ese engaño, intento de engaño en algunas ocasiones, engaño en otras muchas, diciendo que había informaciones suficientes y que ya estaba claro que había sido ETA. Muchos directores de esos medios se lo creyeron, otros no. Otros en aquel momento, hay que recordar también a los que decían que por el modus operandi y gente, periodistas, que llevaban muchos años sufriendo y cubriendo atendados de ETA, no podía ser ETA, pues por muchas cosas y muchos detalles que se vieron en ese atentado. Sin embargo, hubo otros muchos que, como os digo, pese a que todo parecía indicar que no era ETA, se creyeron al presidente del gobierno, un presidente del gobierno que todos pensaban no iba a mentir en algo tan grave como es el mayor atentado que ha habido en suelo europeo y en suelo español, ¿no? Lejos de pedir perdón, nunca han pedido perdón en el Partido Popular. De hecho, hoy a Cuca Agamarra, que tenía una rueda de prensa del Partido Popular, le han preguntado por este tema y fijaos lo que ha contestado. Muchísimas gracias. Yo creo que hoy es un día, se cumplen 20 años de un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española. Y por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días. Hoy no es el día, dice, hoy no es el día, ¿verdad?, para pedir perdón, hoy no es el día para decir nos equivocamos, hoy no es el día para decir, mira, nos importaba más ganar las elecciones que los muertos de Atocha, porque es lo que ocurrió, los asesinados de Atocha, y pues en nombre de este nuevo gobierno pido perdón porque no estoy de acuerdo con todo lo que allí ocurrió, pero claro, no te puedes meter hoy en día, ¿verdad?, con el José María Donal, porque si no, probablemente Cuca no estarías ahí. Es triste, la verdad, que hayan pasado 20 años y no hayan pedido perdón por lo que fue una de las mayores mentiras, si no la mayor mentira en lo que llevamos de democracia. Creo que nunca antes, y espero que nunca más, un presidente del gobierno ha llamado a directores de los medios de comunicación para mentirle sobre la autoría de un atentado, del atentado más grave en la historia de nuestro país. Decís por aquí, yo estaba sola sin amistades de izquierdas y tras ver cómo nos mentían fui a manifestarme a la sede del PP sin que me llegara ningún mensaje de nadie, era cabreo puro y duro, dice TV Zurda por aquí. Es que es acojonante, hoy no es el día, no habéis encontrado un día en 20 años, no habéis encontrado un día en 20 años para pedir perdón, eso es lo triste, eso es lo triste, no habéis encontrado un día en 20 años para llamar a esos directores de medios de comunicación, mentirles, para retirarlos de la vida pública, que es lo mínimo que podía hacer José María Aznar después de soltar esa mentira tan gorda que dices tú, joder, si nos mienten para manipularnos con algo tan grave como es el 11M, ¿con qué no te van a mentir y con qué no te van a intentar manipular? No tiene límites esta gente, una piensa que en la maldad siempre hay un límite, ¿verdad? Y que en la mentira siempre hay un límite y que, hombre, al Partido Popular también le habrán dolido esas víctimas, ¿no? Y luego se da cuenta de que no, de que para ellos, todo, absolutamente todo, es un instrumento para manipular a las masas y ganar unas elecciones. Decís por aquí, recuerdo la marcha de Palma de las más multitudinarias en las que he estado, es que es acojonante, es que verdaderamente me cuesta pensar que en ese momento no desapareciera el Partido Popular. Claro, luego dicen, no, es que luego, años después, al Partido Popular le condenaron al Partido Popular como partido, recordamos, el único partido al que han condenado como organización criminal, como partido, no ya personas individuales. Y dices, claro, pero si es que son capaces de utilizar incluso un atentado, ¿cómo no van a ser una organización criminal? Por supuesto que lo son. Que cuenta aquí el diario, punto es, dicen que Aznar se defiende 20 años después de las mentiras del 11M, dice, ningún documento afirmó la responsabilidad yihadista. En fin, la verdad que a este señor no le encierren. O sea, luego decimos, no, joder, que grave las cosas que dice Felipe González, de verdad que el Partido Popular no aparte a este señor de los actos públicos del partido, es de tener unos huevazos de un tamaño estratosférico. Dice de aquí que el expresidente del gobierno utiliza la Fundación FAES para remitir a los medios una nota en la que intenta justificar la insistencia del Ejecutivo del PP en atribuir a ETA el peor atentado de la historia de España. Lo cuenta Aitor Ribeiro, dice que dos décadas después de la riada de mentiras sobre el atentado del 11 de marzo de 2004, el expresidente José María Aznar ha intentado defender este lunes la gestión que él, sus ministros y su partido hicieron los días posteriores al ataque que costó la vida a 192 personas. Nunca jamás, dice, llegó a manos del gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría de Tarra y afirmará sin titubeos la responsabilidad yihadista, según afirma una nota de la Fundación FAES remitida esta mañana a los medios de comunicación. De esta manera Aznar intenta no decirlo en público pero sí utilizar la asociación que preside y de la que es el líder absoluto que es FAES. Pues sinceramente, qué vergüenza la verdad que 20 años después, en lugar de pedir perdón, que ojo, incluso podría ser un perdón edulcorado en plan en ese momento, estábamos en plena batalla contra ETA, había muchos atentados y automáticamente pensamos que era, luego nos dijeron que no, yo qué sé. Pero tío, reconoce tu error, pide perdón y reconoce que además movilizaste al CNI, como publica hoy el diario punto, es al CNI de Euskadi, desesperado, porque ya sabías que no se podía relacionar el atentado con ETA para intentar relacionar a ETA con Al Qaeda, porque es que hoy tenemos toda esa información. No fue ETA en su cabeza, no fue ETA en su cabeza que es lo grave, porque en el informe que estamos leyendo y que acabamos de leer del diario punto 2 dice eso, que sabían que no había sido ETA y que buscaron desesperadamente y movilizaron al CNI para relacionar a ETA con Al Qaeda, con lo cual no es que crean que ha sido ETA, es que siguen defendiendo lo mismo para volver a poner sobre la mesa la lucha contra ETA para ver si así siguen rascando algún voto, como siguen haciendo en cada meeting del Partido Popular. Es decir, una persona narcisista nunca reconoce los errores y sobre todo un partido que ha sido declarada como organización criminal.